Tú eres una persona que tienes muy buenos amigos, sobre todo personas que vienen contigo de antes y te acompañan de toda la vida. Vimos ahorita a Gregorio y quiero que mires para acá porque esta persona, yo sé que ustedes se quieren muchísimo y es una excelente amiga. ¡Guau! ¡Ay, Lidia! Aquí hay una contradicción tremenda, ¿no? Mira, esta es la parte trágica de lo que estamos viviendo los cubanos, ¿no? Lidia es la más importante directora de casting de cine cubano, ¿no? Actualmente. Que es cómico que mi mejor amiga es la directora de casting de cine cubano más importante y yo no trabajo en cine cubano, por un tema político, ¿no? Eso es una cosa, pero, es decir, que cualquiera de nosotros no pueda trabajar en el cine o en la televisión o en lo que sean las historias de nuestro país. Y, aparte de que es una injusticia, es como culturalmente es un desastre. Claro. Porque a lo mejor hay algo que se va a hacer ahora en Cuba, que el actor ideal eres tú. Y el director sabe que eres tú. O que soy yo. O que es Claudia. Y que no te puede usar porque el gobierno no le da la gana, ¿no? Y que esa historia o ese cuento no va a quedar lo bien que podría quedar porque el casting es el 70% de una historia. No, por supuesto. Porque, por ese capricho político, ¿no? A mí me han llamado muchos directores de cine cubano en estos años, ¿no? Y hubo un momento en que yo hasta intenté, ¿no? De hacer como un proceso de tranquilo, ¿no? De darme a hablar mucho de política, a ver si puedo hacer una película en Cuba. Pero, después me cansé, ¿no? Pero quería, yo decía, coño, qué cosa, ¿no? Que es el cine de mi país, ¿no? Me acuerdo, me llamó Esteban Insá, estoy para una película que hizo Clavos. La Arana. La Arana, muchos, mucha gente, ¿no? Y es tan terrible, ¿no? Que yo pueda trabajar en una película, una serie americana, no pueda trabajar en una serie cubana, que es mi país, que es mi cultura. Y eso me parece una cosa tan terrible. Y, bueno, y Livia, que es una de las personas que más quiero en el mundo, ¿eh? Porque nosotros hicimos una conexión muy grande, así, de amigos. Yo no sé por qué se producen esas cosas, supongo que hay... ¿La química? ¿Porque sí? Sí. ¿Porque sí? Ella, hasta cuando mi abuela estaba muy viejita, malita, y yo estaba en España, ella se la llevó para su casa, como si fuera su abuelita. Y yo tengo con ella una relación, sí, como... Es decir, al mismo nivel que con un hermano, a veces mayor que tiene uno con un hermano, ¿no? Porque los hermanos son una cosa de la naturaleza, pero los amigos es una cuestión ya ahí de atracción, ¿no? Y son tan necesarios, ¿no? Si te sientes triste, si tienes algo que contar, si tienes a alguien que confesarle a alguien, donde primero vas, es a un gran amigo, ¿no? Y yo tenía dos grandes amigas en Cuba, tengo grandes amigos, pero así grandes, Livia y Bebita, que murió, y Birrelova, que murió... Y además, lo más increíble, ella murió, ellas dos se pasaron como tres años, luchando, para que yo pudiera entrar a Cuba a hacer una película, o hacer un espectáculo. Pero años, yendo a todos los lugares, haciendo cartas, llevándole cartas a casa de los actores, vamos a firmar una carta. Ellas dos hicieron como una militancia con eso, y en ese proceso, se murió Bebita. Y ya cuando pasó eso, ya le dije, ven, ya te como que... Se queden con todo, que se queden, que se vayan a la mierda, porque... Porque ya, si no pude ver a Bebita, no pude ir cuando estaba mal... Si no hay ese tipo de mínima compasión, ya no... Me da mucha pena, por la gente que está en Cuba, gente buena, ¿no? Mucha gente buena, con mucha gente con talento, con corazón. Y yo estoy súper conectado, como dicen ellos, con todos estos valientes de Cuba, ¿no? Con Alcántara, con el que hablé muchas veces, y nos hicimos bastante amigos. Y hasta un día hablando con él, llorábamos los dos, porque él dijo que prefería ya morirse. Y nosotros nos dio un sentimiento tremendo, porque ya hablábamos tanto con Luis Manuel, que era como un... Yo lo considero un amigo, ¿me entiendes? Tenía con él una comunicación muy constante, nos reíamos muchísimo, nos divertíamos. En medio de todo eso, su lucha y cosas, un tipo tan vital, tan lleno de vida, con tantas ganas de vivir, y con tantas ganas de alegrar a la gente. Y yo le llamaba, y me decía, no, pero ¿cuál está mi chiste? Y nos reíamos, no sé. Y me pasó con él, con Michael menos, pero también hablé con Luis Manuel mucho, con Junior también he hablado mucho. Me parece un tipo de lo más inteligente acá en Cuba, y con una potencia tremenda, ¿no? Porque es un tipo como entero, ¿no? Es como un toro ahí que está implantado con mis razones y con mis derechos, pero además con una inteligencia. Inteligencia y una cultura espectacular. Él es muy inteligente y sabe cómo manejarse, porque le están tirando con todo. Le están difamando de todo, por todos lados, pero él mantiene una ecuanibilidad y una inteligencia. A ese tipo lo admiro profundamente. Yo igual, porque es luchar contra la... Sí. Exacto, la lucha es como decir, bueno, pásame por arriba, por luego... Sí. Pero yo se lo digo, a mí me recuerda, y ellos se burlan de eso, pero a mí sí me recuerda a la historia de Bachler Haver. El checo, ¿no? Porque Bachler Haver es un dramaturgo. Y al final fue el que terminó dirigiendo el Che Guevara. ¿Así? Ojalá nos toque a nosotros Junior. Exactamente. El otro día estábamos hablando... Eso es lo que tienes miedo de ellos, de un tipo así, sin miedo. Sí, porque ese sí tiene la madera de líder. Claro. Ajá. Es decir, los demás pueden hablar, pueden dictar, pueden hacer lo que quieran. A Luis Manuel le interesaba ser líder. A Luis Manuel le decía, soy vacilado, brother. No, no. Yo no quiero divertirme y ser feliz. No, pero yo no creo que tampoco quiera ser líder. Lo que pasa es que tiene ese liderazgo. Sí, pero él lo tiene. Él lo tiene. Exacto, lo llevan allá adentro. Y él tiene esa disciplina, ¿me entiendes? Esa corrección también que hace falta para que la gente te tome más de serio. ¿En serio? Claro que sí. No quiero decir que no hay que tomar sincero a Luis Manuel, pero Luis Manuel es un tipo más loco, más libre, libertario total. Y entonces hay gente que se van por la forma. Sí. Y entonces no le encuentran el punto, pero a este tipo de personas la gente sí cree. Es peligroso para ellos. Cuando tú viniste acá hablamos con ella. Sí. Yo creo que para Cuba se acercan días muy, 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 muy importantes. Y muy difíciles. Sí. Y para toda la gente de Cuba que ve este programa, porque los que estamos fuera, la mayoría apoyamos y la mayoría estamos haciendo todo lo posible. De hecho, aprovecho para decir que el día 15 aquí en Miami sí va a haber marcha. La estamos organizando todo el mundo. Como si nos vemos tres en el empresario, dos, no sé dónde y cinco acá, pero sí va a haber marcha. Pero lo importante es lo que va a pasar en Cuba. Y yo creo que para ustedes que están en Cuba, porque nosotros estamos fuera, y siempre lo digo, y tenemos refrigerador lleno de comida, aire acondicionado y cosas que para ustedes pueden significar muchas cosas que a nosotros nos pueden dar depresión en algún momento. Pero ustedes que están en Cuba son los únicos responsables de la única vida que tienen. Y esa única vida que tienen, si dejan que siga pasando con esta miseria que hay en Cuba, con esta tristeza y con esta desvergüenza, yo creo que va a caer sobre las cabezas de ustedes. Entonces, lo menos que pueden hacer es, si no pueden apoyar abiertamente, por lo menos no interfieran en lo que están haciendo esos jóvenes, que yo creo que es algo muy digno y muy, muy, muy loable de lo que están haciendo ellos. Muy valientes. Admirables, muy valientes. A mí eso es milagro. Si los tienen amenazados, los tienen… Porque yo me miro de mismo, yo no creo que hubiera podido. No, no. Yo no tengo esa templanza, no tengo, no lo tengo. Yo no tengo esa personalidad para soportar y aguantar y aguantar, y aguantar con esa dignidad, esa cosa tipo Gandhi, yo no la tengo, pero yo admiro profundamente a la gente que dice, me tienes que pasar por el río, como dices tú, porque yo estoy aquí y este es mi camino. No me muevo de aquí. Y sé que tengo la razón y sé que lo hago en respeto y sé lo hago en decencia, así que estoy aquí. Yo admiro profundamente a esos peleadores no violentos, los admiro profundamente. Exacto. Porque la violencia es más fácil. La violencia engendra la violencia. Claro. Y yo creo que, bueno, fue lo mismo que hizo Gandhi, como tú dijiste, que era de decir, bueno, no es ponerle la otra mejilla, ¿no? Claro. Si no, yo voy a combatir con los brazos abajo. Yo voy a combatir con la moral. Es decir, yo… No, y es doloroso y es tremendo porque te vas a dar palos y yo lo único que voy a hacer es bajar los brazos porque… No, y lo otro es que en Cuba los referentes que tú puedes tener se vuelven un poco, se nublan un poco porque tú no tienes un acceso total a internet para tú buscar, ok, qué hacer en tiempo de dictadura. Tú te inventas un poco tus cosas ahí. Yo supongo que lo que están haciendo es sobreviviendo y creándose su propio método que me parece maravilloso. Por eso, yo sí conozco a Junior. Yo sí que lo conozco perfectamente porque estudiamos juntos en la escuela. Él es tres años mayor que yo. Pero me acuerdo de verlo en los pasillos perfectamente. Me acuerdo de verlo ahí, siempre leyendo. Y siempre me pareció un chico que me llamó mucho la atención. O sea, yo sí recuerdo haberlo visto desde que empezó y siempre era como muy inteligente. Yo siempre se lo contaba a Alexis. Esto es evidente. Me llamó mucho la atención que haya llegado hasta aquí. Creo que me ha llegado mucho más. Pero fíjate, lo que tú has dicho de la pelea no violenta. Eso es un estado superior del ser humano. Exacto. Es un estado de edad de iluminación. Sí, sí. Tú fíjate nada más a un tipo como, o una persona, como Michael Sobos. Un tipo que entra en la cárcel de muchachitos, jovencitos, de niños, de jóvenes, de adolescentes, sale de ahí como alguien de una cárcel y sale peor. Pero se junta con la gente de Movimiento de Ciro, con Luis Manuel, con Ana Meri, y con esta gente que son unos peleadores pacíficos y que tienen una luz tremenda. Y cómo ese tipo hace un progreso, un arco, dirían los actores, ¿no? Una transformación tan grande que después tú veías a Michael Sobos, un tipo que si tú le ves la imagen, tú dices, es una fiera. Es un gozo. Es un gozo. Pero ese tipo se ponía los brazos detrás cuando venía la policía. Y si le metían un pollo, le metían un piñado, se quedaban los brazos detrás. Y vinieron una vez, le metieron un planazo de machete. Dios. Y no hizo nada. Es decir, hay gente que no entiende, hay gente que piensa, coño, pero que se faje. Hay gente que no entiende que ese tipo trascendió ya a ese nivel de respuesta elemental. Que está en un estado superior. Está en un estado del tipo de, oye, yo estoy por encima de tu violencia. Exacto. Y yo sé que la razón es mía. Yo eres un animal. Y yo lo que siento por ti, el otro día Michael Sobos estaba hablando, mira, me erizo en la cárcel diciendo, y yo perdono a los que me han dado golpe. Perdono. Tú no tienes capacidad para eso. ¿Para qué no? ¿Por qué te digo? Reconocen que soy. ¿Por qué te digo? Hay que estar muy elevado para eso. Mi primer proyecto de vida es el cambiar. No, pero de verdad, una persona dice, y perdono a los que han enchuchado a otros presos para que me den golpe. Es porque son tipos que están… El día que nosotros hablamos con Luis Manuel, que él dijo, yo sé lo que me van a hacer ya. Y si eso es lo que va a pasar, primero morirme. Porque entonces van a coger gente para joderme, no sé qué cosa. Porque, claro, si tú estás en esa onda de mi grupo de amigos, pasándolo bien, crear, pintar, hacer performance, y te meten en la aula de los leones, ¿entiendes? El gobierno sabe lo que está haciendo. Claro. Te estoy metiendo en un contexto que está cabrón para ti. Está demasiado cabrón. Y un contexto que como gobierno pueden manipular perfectamente a su altojo. Claro. Entonces, por eso yo veo que es una cosa que hay que decir, que a veces no… La gente apoya y apoya y hay momentos que se cansa, ¿no? La gente se cansa o pasa otra cosa. Pasa con la prensa, pasa con todo porque habla de otra cosa que está de moda, ¿no? Pero yo siempre pienso que no podemos olvidarnos de esa gente porque a donde hemos llegado es por ellos, ¿no? Claro. ¿Y tú sabes quién mantiene vivo todo lo que ellos están haciendo aquí fuera? Porque hay muchas cosas a las que no nos enteramos. Nosotros. A través de las redes sociales. Ah, claro. Un simple post. Recuerda que el 15 de noviembre se acerquen tantos días. Eso es nada más contra el 15 de noviembre. Moviliza a la gente. Por eso yo digo, o sea, utilicen estos días las redes, bueno, como quieran. Pero por lo menos yo lo voy a hacer lo más… Y ya lo digo siempre, yo tengo un juego o algo para ver si no tienen sus amigas. Pero yo tengo a mis abuelas en Cuba. O sea, que son de los tazonos más grandes que tengo en la vida. Pero tenía esa opción o callarme y ser una cobarde y todo lo que nada. Yo tengo fe, a lo mejor soy muy ingenuo, pero de que en muchos lugares va a pasar. Es decir, hay mucha gente que están haciendo el circo de, oye, coge Pablo y vamos a grabar aquí esta manifestación porque les toca. Y entonces, ah, más capaz lo que hay que hacer. No, este tú eres malo, aquel es bueno, dale, dale, ah, hacen el teatrico, se ríen. El ensayo. El ensayo. El ensayo. Pero yo imagino que muchas de esas personas, a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, muchas de esas personas yo no creo que vayan a escribir en contra del pueblo. Ojalá. Cuidado y no sea un arma de doble fila. Sería hermosa. Ojalá. Sería hermosa. Cuidado y no sea un arma de doble fila porque ya el día 11 hubo policías que dejaron manifestarse. Hubo policías que optaron por no reprimir y que después fueron sancionados y que se dio, que se cual. Pero eso es a un policía que es un militar, pero a un ciudadano que está pasando la misma necesidad que estás pasando tú. ¿Entiendes? Bueno, policía también. Sí, pero el policía responde a un juramento, a una ordenanza, sabrá Dios. Pero el vecino tuyo, si te de pasar para ese que jugó pelota contigo desde los cinco años, que habla lo mismo que tú, que se tome el mismo ron que tú y que juega domino contigo, ese tipo no va a coger un palo para darte un palazón. Ojalá. Ojalá. Yo tengo esa que todavía nos quede algo de patriotismo, digamos. Mira, hay muchas personas en el chat ahora hablando de este tema, muchas personas están diciendo eso mismo. Ojalá. Ojalá. Dice Mónico, Dios te escuche. Ysela Guillo dice, basta de represión y abusos, patria y vida. Dice Walter Javier, patria y vida, Cuba libre, carajo. Así mismo. Así mismo. Dice Walter también, utilicen las redes que los ve todo el mundo, señoras y señores, patria y vida. Tenemos más de 2.600 personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas que están ahí. Gracias por los mensajes tan bonitos que nos están enviando por YouTube, por Facebook. Gracias por ver el video.